Hola, hola, hola. ¿Saben qué es lectura metódica? Bueno, les explico entonces. Atiendan. Acá tenemos un libro de ejemplo. Y cuando leemos no es bueno dejarlo en blanco. Si soy metódico en mi lectura, tendría que resaltar. Y además también se recomienda los glosarios. Por ejemplo, acá en este librito, fíjense, en la parte superior están los glosarios. Voy a explicar cómo se hace el glosario. Imagínense que esto es una hoja y no entiendo la palabra de precisión. Yo lo que hago es, esa palabrita de precisión, me coloco como una nubecita en colores ojo. Y dentro de esta misma hoja, voy a escribir la definición de esa palabra que no entendí. Y también con colores ojo. Ahí está. Con colores ojo y su definición obviamente viene por acá. ¿Por qué les recomiendo el glosario en la misma hoja? Porque en el momento que ustedes estén repasando ese tema, el glosario va a estar en la misma página. Y ustedes van a decir, ah, esa palabra no entendía. Se hizo ese glosario en la misma hoja. Esa palabra ya no va a ser desconocida, va a ser más familiar. ¿Sí? Ya voy a poder entender lo que estoy leyendo. ¿Está bien? ¿Les parece? Muy bien.